Gracias. El día 6 de julio, Marta Aljamendía había vuelto a la casa que compartía con su pareja en Tetuán, Madrid, tras haberse alojado durante una temporada en casa de la mujer a la que cuidaba. Marta llevaba con Noé dos años de relación y en numerosas ocasiones había sido golpeada, incluso en plena calle, y le había puesto varias denuncias. Marta quería dejar la relación y sabía que si volvía a denunciarle, él iría a la cárcel, entre otras cosas porque carecía de documentación legal. Así es que ese día 6 de julio la llamó por teléfono y a pesar de la orden de alejamiento que seguía en vigor, quedaron en el piso que habían compartido porque él prometió que la dejaría en paz, que sólo quería hablar con ella antes de despedirse y que si ella quería dejar la relación, él lo respetaría. Pero nada más subía al piso, Noé comenzó a pegar a Marta, que consiguió marcar el teléfono de una amiga suya pensando que así él se calmaría. No fue así. Marta fue brutalmente golpeada. Sus gritos, los golpes, todo fue escuchado por su amiga al otro lado del teléfono. La amiga fue quien llamó a los servicios de emergencia, aunque cuando llegaron ya era tarde. El asesino, tras enseñarse con Marta, la había estrangulado. Marta tenía 47 años. ...para hacerlo y que en este caso María esté gollada, con arma blanca. La compasión queda descarta. María Isabel, de 62 años, llevaba casi 40 viviendo con su marido. ...policía juzgada de 69 años. ...catera en una vivienda de alcalá de naves. Se estuvo sobre la cama. Enseguida, tanto policía como medios de comunicación, se lanzaron a un animal que estaban descartados que se tratase de violencia de género. Y que el cadáver... ...no contará el deshacenamiento machista, porque ella asistía la abolición. Así de simple, así de la abolición. Es decir, si un vecino de la víctima decide acosar, violar y asesinar a una mujer, para el Código Penal eso no es violencia de género. Lo mismo si la víctima es prostituta. Y así... El acoso por razón de sexo, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz o forzado, la esterilización forzosa, la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, la originada por la aplicación de tradiciones culturales que atenten contra los derechos de las mujeres, la derivada de conflictos armados y la ciberviolencia, así como cualquier otra que lesione, la dignidad, la integridad o la libertad de las víctimas. Por ejemplo, ataques indirectos con intención de dañar o humillar. Todo esto según el convenio de Estambul, que España ratificó y cuya entrada en vigor publicó en el BOE, pero en la práctica, ya lo sabéis, hoy por hoy nuestros jueces, hijos del patriarcado caduco, que viven fuera de la realidad, ni siquiera consideran violencia contra la mujer, el hecho de que, mermadas sus facultades por la incencia de alcohol o de droga, una banda organizada de violadores salvajes, la agredan en plena calle. Si fuera suficiente, los medios de comunicación, en lugar de cuestionarse estas decisiones, de mantener una postura crítica, centran toda su atención en la trabajadora social con la que se ha jugado. Se conocieron en la cárcel cuando ella impartía cursos y donde entablaron una relación sentimental que todo el mundo conocía. ¿Se os ocurren los motivos por los que el delito de sustracción se produjo en Italia y a Juana la estén jugando en España, donde además no se puede considerar este señor como maltratador? ¿Tan importante es jugar con las cifras para que parezca menos grave? Estamos hablando de asesinatos de mujeres por el hecho de serlo y de sus criaturas para hacer más daño a uno. ¿Podéis imaginar cuántas mujeres sufren violencias a diario? Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Muchas gracias por estar aquí a pesar del calorazo, agosto. Hoy somos menos personas de las que solemos ser. El sitio, la hora, el calor. Pero nosotras no nos vamos a rendir. A que estuviéramos solamente nosotras, le hicieramos haciéndolo. Esto es tomada, ya lo primero que me diga es que estoy asesinando también a mis propias hijas. Gracias, de verdad, por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.